¡Según con la disposición del Consejo de Milenante, que está actuada en el acto número 27 de febrero de mayo de 1993, que va a gestionar a la filialidad número 422, de fecha de abril de 1983, que nos va a presentar en el Ministerio de Gobierno, donde presta la liberación de acuerdo a la ley...